Hola, Marina, ¿cómo estás? Hola, Ernesto. Muy bien, muy bien. Qué bien verte. Veo que también está conectado ahí Panto, Francisco Díaz, que tuvimos la suerte de iniciar hace un par de, hace dos semanas, ¿no? El ciclo, con una charla que estuvo, con una charla de Francisco que estuvo genial para abrir este ciclo. Y, bueno, hoy, como ya ven aquí en esta plataforma, está Marina. Y, bueno, vamos a seguir en esta segunda charla de este ciclo que nos tiene muy motivados, que tiene como tema agenda. Y que estamos intentando discutir como una escuela pequeña en el sur del planeta. Una, distintas aproximaciones a la idea de proyecto. Es una escuela que tiene unos 10 años y nos parece que es necesario una actualización y refrescar ciertos temas de ideas asociados al proyecto. Y nos viene muy bien, creo, en esta etapa que tiene esta escuela. Y entonces, por eso, en este ciclo hemos propuesto discutir sobre distintas iniciativas, estudios, investigaciones, distintas maneras de entender la disciplina de la arquitectura y por medio de gente que nos parece que está haciendo cosas sumamente atractivas, con agendas claras, o al menos con algo muy relevante que decir. Entonces, va poniendo en valor esta idea que podemos discutir de manera más transversal. Y, como les decía, tuvimos a Francisco Díaz en la primera charla. Hoy está con nosotros Marina Apero. Aprovecho ahora en el inicio, para que no se olvide, de que el 14 de octubre va a estar Iván López Munuera, el 28 de octubre Daniel Rosenberg, y el 25 de noviembre Isás Cuchincilla. Para poder seguir viendo distintas aproximaciones a la idea de proyecto y a distintas tiendas asociadas. Y, bueno, todos queremos escuchar a Marina, así que yo voy a ser muy breve y comentarles que Marina es arquitecta y directora de investigación del Instituto Head New en Rotterdam. Si me llevo con todas las conversaciones, pido perdón, pero vamos a tratar de hacer lo mejor posible. Soy comisaria de Work Body Lecture, el Paellón Holandés, en la Bienal de Arquitectura de Aenecia, en 2018. Comisaria de la Tribunal de Arquitectura de Oslo, junto con After Belonging Agency. Comisaria de la próxima Bienal de Shanghai y directora de programación de estudio X en Columbia University, G-STAP en Nueva York. Es editora de Anne Maynard, Architecture and Security Series, After Belonging, Work Body Lecture, Architecture Appropriation y More Than Human. Y, además, no sé en qué momento Marina, dirige el Máster de Diseño Social en la Design Academy de Indowen en los Países Bajos. Y nos propone una charla, seguro que es fascinante, sobre prácticas políticas en arquitectura. Y Marina analizará el uso de la arquitectura y sus instrumentos para dar forma de imagen a proyectos sociales, políticos e ideológicos. Basándose en los proyectos en los que ha participado en los últimos años, nos dice que va a analizar las implicaciones políticas de la práctica arquitectónica y la medida en que esta práctica tiene un potencial subversivo. Y yo creo que con esta práctica subversiva, nada mejor que dejarlos con Marina. Gracias, Marina. Gracias, Rafa, por permitir que te ponga. Gracias. Quería deciros gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con vosotros y tener tan buenos amigos cerca, aunque sea digitalmente. Así que nada más ilusión. Ojalá fuera en persona, pero espero que pronto. Sí, la idea es hablar de prácticas políticas en arquitectura y la razón por la que quería hablar de estos temas es porque cuando yo estudié arquitectura en Madrid, hace ya bastante tiempo, teníamos muchas conversaciones sobre la agencia de la arquitectura y una escuela técnica como Madrid, que ya no es el caso, yo creo, de ese tipo de discurso, pero durante mucho tiempo la idea de arquitectura estaba íntimamente ligada a la construcción, cosa que todavía creo que es así, ¿no? La arquitectura tiene un componente material extremadamente relevante, pero no se entendía necesariamente que la arquitectura tenía una condición pública. Y solo fue cuando tomé distancia y fui a estudiar a Estados Unidos cuando en realidad entendí las condiciones o las consecuencias políticas de mi labor como arquitecta y de la disciplina de la arquitectura y también las razones, o así lo entiendo yo, por las que en aquel momento en España durante muchas décadas la arquitectura no se quería ligar necesariamente a la política. Y era, de alguna manera, lo que yo entiendo como un silencio estructural y sistemático que no era organizado de una manera ingenua, sino bastante construido, de alguna manera, ese silencio. Entonces, no he vuelto a España a trabajar ni a vivir desde entonces. Sigo estando ligada de muchas maneras e intento estarlo. Pero lo que voy a hablar ahora es de algunos de los proyectos que he desarrollado en el instituto en Rotterdam, donde llevo los últimos cinco años, pero también a través de otras plataformas. Y, bueno, voy a hablaros un poco del instituto, el Instituto de Arquitectura, Diseño y Cultura Digital de los Países Bajos. Tiene varias características. Es una especie de monstruo que tiene diferentes cabezas y cada una de ellas responde a unas necesidades ligadas a diferentes disciplinas, a la idea de la multidisciplinaridad y también a la necesidad de trabajar a nivel local, nacional e internacional. Y yo creo que hay temas que son interesantes. El primero es que las exposiciones no son productos acabados, necesariamente. No entendemos que cuando se inaugura una exposición estamos viendo una representación de una exposición de algo estable, sino que las exposiciones son lugares de investigación y como tal son cuerpos vivos que van tomando y van transformándose a lo largo del tiempo. Y también es importante que no entendemos las exposiciones como el resultado de una investigación, o sea, un elemento que surge al final de un proceso, sino que en muchos casos las exposiciones son el inicio de una investigación. Y en ese sentido, muchas veces, incluso la estética que acompaña o las arquitecturas que proponemos como parte de esos modelos de expositivos hablan de esa condición inestable y condición de lo inacabado o lo que está en proceso. Esto, por ejemplo, es un proyecto que hizo la Sangelia sobre las period rooms y era una exposición que estaba literalmente en proceso y que se iba construyendo a lo largo del tiempo. Otro de los temas que nos interesa es que no entendemos que haya que mostrar solamente como la cara A de los temas que estamos tratando, pero también nos interesa las otras facetas que son más invisibles y que generalmente no se muestran y que tienen que ver con los sistemas y los procesos que están relacionados con la práctica arquitectónica, con la práctica museológica, los archivos, etc. O sea, que en realidad intentamos poner al descubierto muchísimos mecanismos y formas de trabajo que tienen lugar en los espacios del museo. Nos interesan los hechos, sobre todo en un momento en el que hay tanto debate sobre la veracidad y la importancia de la verdad, pero también nos interesa las especulaciones y alguna exposición como esta sobre el Yeti era totalmente basada en un archivo especulativo de alguna manera y nos gusta jugar también con la forma en que narramos las historias. Desde el principio el instituto estaba ligado a la idea de innovación y yo creo que es algo importante que siempre pusimos sobre la mesa la idea de que la innovación es imposible que no sea que no venga de la mano del conflicto o sea, que no hay innovación sin conflicto y por ejemplo temas por ejemplo que estamos nombrados a ir de la ciudad inteligente o smart cities tienen muchísimo que ver con temas de seguridad y vigilancia entonces siempre en conjunta manera de hablar de temas que creemos que tienen que ver con innovación en las áreas de la arquitectura diseño la cultura digital pero también sus implicaciones políticas y las maneras en las que ciertas innovaciones generan un conflicto a nivel social económico cultural en relación a también la arquitectura y el diseño nos interesan los procesos a través de los que las arquitecturas se producen también a nivel material es decir no solamente el producto final sino cuáles son las diferentes infraestructuras cuáles diferentes procesos de extracción de producción industriales que tienen lugar para generar ese edificio o ese diseño y muchísimas veces estamos también interesados en cuestionar el valor de los originales en contraste con otros muchos museos que están interesados en el autor o el original como base central de sus investigaciones o sus exposiciones nosotros no estamos tan interesados para nosotros no es fundamental trabajar con el autor o con el original a la hora de construir un discurso y es algo que ponemos en evidencia siempre que podemos creemos en prácticas más colaborativas incluso en las prácticas anónimas pero que tienen agencia y también la posibilidad de que los objetos no tengan valor únicamente como un por su manera de ser únicos en el mundo sino con su manera de circular y su manera de generar conversaciones o tener una implicación o una manera de intervenir en el mundo parte de nuestro es el archivo digital y el archivo físico de la arquitectura y el urbanismo holandés y bueno podéis imaginar esto es uno de los archivos mayores más grandes del mundo en relación a arquitectura y urbanismo pero también es bastante interesante entender qué implica coleccionar y obviamente nuestro archivo es fundamentalmente maquetas de dibujos de planos ahora también producciones digitales pero también estamos interesados en qué implica coleccionar cuáles son los archivos contemporáneos y cuáles son las más anónimas no institucionales o no archivos nacionales qué son las cosas que interesen a la sociedad y que quieren guardar como propias o que quieren coleccionar como parte de la herencia esta es una exposición que se llama Finders Keepers hecha por los editores de la revista MacGuffin y si veis la escala real es bastante impresionante esto es una colección de colecciones de gente que se dedica a adquirir todos estos elementos en sus espacios domésticos y también nos interesa pensar en otras maneras de coleccionar que son instantáneas o que son personales y que tienen que ver con las nuevas tecnologías la manera en que cada uno de nuestros teléfonos móvil o sistemas digitales sirven como también colecciones descentralizadas pero volviendo a nuestro archivo el más tradicional entendido como forma tradicional lo interesante es que el gran número de documentos que tenemos más del 90% pertenecen a hombres blancos holandeses y creemos que muchos actores que no han sido reconocidos durante todas estas décadas de formas en las que las políticas de adquisiciones no han reconocido ciertas historias o ciertos actores y creemos que estamos en ahora nuestra responsabilidad es ponerlos en relevancia es el caso de una serie de proyectos que estamos haciendo como feminismos en arquitectura querying the archive o el que voy a explicar ahora que es squatting the archive algunos de vosotros me habréis oído o conoceréis este proyecto porque lo he contado en otras ocasiones pero creía importante hablar de él porque creo que pone es bastante pone manifiesto bastante la manera en que opero mi equipo y yo operamos dentro de la institución del instituto y como podemos entender la práctica arquitectónica como una práctica política pero también una práctica museológica o práctica institucional como una práctica política la idea de trabajar con archivos y trabajar con comunidades de ocupas en Holanda tiene varios razonamientos y motivos uno de ellos es que creíamos necesario tener un debate sobre vivienda accesible social pero creíamos que muchísimas de las conversaciones que tenían lugar respecto a estos temas se quedaban siempre bloqueadas en los mismos términos una posibilidad de tener una imaginación más allá de lo que nos ofrece el mercado las posibilidades que nos ofrece el mercado en relación a la vivienda y como los arquitectos nos vemos un poco atrapados entre el mercado los developers y otros muchos agentes y parece casi imposible poder cuestionar temas como la necesidad de la propiedad en este caso o que implicaría otros modelos de relacionarse con la vivienda y el suelo que tuvieran otros modelos económicos y de propiedad por un lado era una manera de abrir ese debate de una manera muchísimo más radical y si puedo usar esa palabra por otro lado entender que el archivo de Holanda de arquitectura y urbanismo no reconocía formas de práctica arquitectónica que no fueran necesariamente relacionadas con un arquitecto con un diploma y no se nos parecía también probático porque no creemos que el archivo de arquitectura holandesa tiene que estar solamente ligado a figuras que creemos relevantes como Bakema o como Rem Kulhas o como MBRDB o como Berlage creemos que si bien son figuras muy relevantes para el discurso arquitectónico y también la transformación del entorno construido hay muchísimos otros agentes que trabajan en la transformación del entorno y del paisaje y que muchas veces son actores anónimos o simplemente no tienen un grado en arquitectura o un diploma que pruebe con arquitectos pero sus prácticas son extremadamente relevantes para entender la condición del paisaje y la ciudad contemporánea y creemos que es necesario que esas voces estén incluidas en el archivo para que dentro de 10, 20, 30, 40 años cualquier persona interesada en conocer las condiciones de la arquitectura y el diseño holandés en estos años pues tuviera una perspectiva más amplia y más rica un caso claro era el de los Ocupas los squatters que era una práctica que estaba no estaba criminalizada hasta el año 2010 es decir era posible ocupar y era incluso legal de alguna manera poder ocupar espacios que no estuvieran ocupados o inhabitados por más de un año y además no solamente estas comunidades de Ocupas holandesas tuvieron una gran importancia en la reconstrucción de los tetos urbanos a partir de los años 60 y 70 que estaban bastante deteriorados y en mantener los espacios que tenían un valor importante como monumentos que de otra manera hubieran sucumbido ante las presiones del mercado y las formas de desarrollo o desarrollista de los años 70-80 entonces creíamos que era importante destacar su labor su labor arquitectónica no solamente su labor a nivel social o cultural sino como sus prácticas pueden ser entendidas como prácticas arquitectónicas y por tanto tienen que estar reconocidas en el Archivo Nacional de Arquitectura y Urbanismo este es el primer documento en el que hacemos referencia de alguna manera en nuestras múltiples exposiciones y libros identificamos el White House Plan de Provo como uno de los primeros documentos relacionados con el movimiento Ocupa en Holanda y era esta idea de pintar las puertas de los espacios desocupados en blanco para invitar a la gente a ocuparlos es decir una manera de señalar una manera de simbolizar o señalar esos espacios para hacerlos visibles e invitar a que sean usados por la ciudadanía era algo generalizado como veis en esta imagen esta idea de hay otra oficina vacía o sea era una cantidad de espacios vacíos que eran reclamados por personas que a lo mejor no tenían derecho o manera de acceder a espacios de vivienda y a la vez había unas prácticas bastante radicales en el sentido de poder estar en contra de procesos de gentrificación o procesos de transformación de los barrios que venían a expulsar a ciertas comunidades de los centros de las ciudades y el movimiento Ocupa tuvo una gran repercusión en posibilitar que muchísimas comunidades se mantuvieran en los centros urbanos holandeses esto es alguno de los panfletos que están en el instituto de historia social que de nuevo hablan de como las prácticas de los Ocupa trataban de parar pues esta demoledora acción de los mercados y los como ahora y lo interesante del caso holandés en relación porque muchas veces cuando hablo de este tema no quiero parecer que la manera en que se practica la ocupación en diferentes partes del mundo es igual estoy hablando de un proceso bastante particular que tiene que ver en Holanda de hecho bastante institucionalizado que como he contado era legal hasta el año 2010 con lo cual es un caso bastante particular y había estos centros también de información que invitaban a la gente a compartir información sobre qué significaba ocupar cómo había que realizarse sistemáticamente cuáles eran los derechos asociados lo interesante también de estas comunidades era que o habría la posibilidad de que el espacio doméstico era un espacio que no fuera solamente aquel ocupado por la familia nuclear sino que había otras maneras de domesticidad otras formas otros cuerpos otras maneras de relacionarse que iban a más allá de la familia tradicional y eso es algo que ahora vemos como más a menudo pero no era algo que tal vez en esos años era tan fácilmente encontrable en el centro de la ciudad y prácticas como las de los ocupas normalizaron de alguna manera o hicieron posible otras maneras de entender el hogar este es el acto o la ley por la cual squatting o ocupación se hizo ilegal a partir de los años 2010 me parece importante hacer hincapié en por qué el 2010 y si volvemos atrás la manera en que vemos como en el 2008 2007 la crisis económica era presente en Europa y en muchas otras partes del mundo y en alguna manera yo me atrevería a argumentar que esta manera de criminalizar la ocupación tiene que ver con la crisis económica y con como los gobiernos sucumbieron a muchísimos de los poderes otros poderes que han tomado el control del entorno construido por ejemplo con las políticas neoliberales pero claro si vemos en muchísimas ciudades sigue habiendo un montón de oficinas vacías o espacios vacíos especialmente si pensamos ahora también con la pandemia que muchísimas personas trabajan desde casa pero al otro lado vemos como grupos como We Are Here que son un grupo de asylum seekers refugiados que no tienen alojamiento proporcionado por la nación no tienen donde vivir y entonces hay una especie de tensión muy grande entre por un lado la existencia de espacios vacíos que no son ocupados y por otro lado ciertas poblaciones que viven de manera más precaria y que no están dotados o no son no tienen acceso a la vivienda y para nosotros esto es extremadamente problemático y que deberíamos también utilizar nuestra posición como instituto nacional para poner esta contradicción esta tensión esta injusticia en evidencia bueno con toda la solución decidimos adquirir para el archivo documentos que fueran relacionados con las prácticas de ocupación actuales no se estaba tanto como una labor histórica o de nostalgia sino una manera de reconocer que aún se producían estas prácticas entonces nos pusimos en contacto con diferentes comunidades de toda Holanda para trabajar con ellos de manera colaborativa y entender de qué manera sus maneras o sus formas de habitar y sus maneras de coordinarse como equipos como familias extendidas podía ser una una información un aprendizaje que fuera interesante también para la comunidad arquitectónica en general un entendimiento del espacio que fuera a ser interesante estas son las imágenes de los proyectos que organizamos los momentos que organizamos de forma comunal para poder conocernos y entender cuál podría ser la relación entre la institución y estos colectivos ya que bueno no podemos evitar y por eso el proyecto se llama arquitectura de la apropiación que hay un momento de apropiación institucional hay estructuras de poder relaciones de poder en juego cuando una institución tan grande como el Uniu Institute entra en contacto con colectivos que tienen alguna situación también precaria en la manera que están habitando esos espacios que ahora es una práctica criminalizada y además en nosotros el instituto su mayor subsidio la manera en que se financia es fundamentalmente por el gobierno y es interesante pensar que el mismo gobierno que criminaliza la práctica de la ocupación dedica a través del instituto fondos a su colección para el archivo queremos hacer evidente que somos conscientes de estas tensiones son temas que a mí me parece siempre interesante discutir para ver cómo posicionarse y creo que aquí reside de alguna manera también el tipo de práctica que yo entiendo política que desarrollo como por un lado un agente que trabajo en instituciones y por otro lado como testeo los límites de esas mismas instituciones y sus propios mecanismos para poder responder a ciertas dinámicas sociales o ciertas tensiones también sociales económicas o políticas que creo que son importantes que atravesen los muros de las instituciones hicimos dos cosas una documentar los espacios de una manera aséptica a través de una forma de arquitectura representación arquitectónica técnica con ayuda de estudiantes de la universidad de TU Eindhoven y luego esos planos que creemos que son también interesantes plantas y secciones que los colectivos pueden utilizar de diferentes maneras en sus conversaciones con los ayuntamientos en conversaciones en los juzgados en los que generalmente no tienen un lenguaje que permita legitimizar su manera de habitar esos planos esa representación normativa de la arquitectura era útil pero no era suficiente para poder explicar la manera en que ellos habitan el espacio las arquitecturas de las que queríamos hablar con lo cual hicimos una serie de sesiones de anotación con todos los diferentes habitantes algunas de ellas eran colectivas otras individuales y fuimos anotando ellos fueron anotando cada uno de esos espacios con historias que hablaban de cómo se habita el espacio los diferentes flujos materiales que habían entre diferentes squads la manera en que se coordina la manera en que se negocia los espacios etcétera y bueno al final siempre tenemos una sesión en la que compartíamos ideas de por qué ellos se habían decidido o se habían visto la necesidad de habitar en esos espacios y las historias eran muy diferentes las personas que habitaban los espacios muy diferentes con edades nacionalidades y situaciones personales muy muy diferentes y todo eso de alguna manera con su consentimiento formaba parte de esta nueva representación arquitectónica híbrida en la que historias orales venían a completar y de alguna manera incluso reconstruir la arquitectura más normalizada de los planos arquitectónicos también nos interesaba la manera en que se organiza no solamente era la arquitectura física pero también su arquitectura logística de cómo un grupo tan grande de personas puede convivir y también nos parecía interesante que no solamente esa información fuera parte del archivo nacional sino que también cada una de las comunidades pudiera tener sus propios archivos y la manera en que querían entender y compartir su historia no solamente una manera institucional así que este es por ejemplo el archivo de Jorge Bao que también lo desarrollaron como un archivo autónomo digital gracias a algunos de sus miembros toaron la iniciativa de poder experimentar con opciones de archivo y también en colaboración en conversación con algunos de los archivistas que trabajan en nuestra institución voy a hablar brevemente de una serie de proyectos o de estos espacios con los que estuvimos relacionados uno es el Porte Bao que es en Rotterdam y aquí lo que nos parecía interesante era la manera en que se han utilizado las mezzanines de estas construcciones que multiplicaban el espacio y permitirían colonizar en altura las habitaciones pero no solamente eso lo que era más interesante era que si esta comunidad tuviera que ser desalojada por motivos legales sería necesario el ayuntamiento tendría que proveerles con un espacio que tuviera al menos el mismo número de metros cuadrados de los que están ocupando ahora con lo cual el uso de estas mezzanines lo que implica es que están multiplicando los metros cuadrados del espacio y por tanto están multiplicando bastantes las las posibilidades de que se puedan quedar en este espacio porque sería prácticamente imposible encontrar un espacio tan grande en la ciudad que esté desocupado y que pudiera alojarlos con lo cual era una estrategia arquitectónica legal política económica que nos parecía extremadamente sofisticada y sencilla de ejecutar pero con unas implicaciones grandísimas y eso es una de las cosas que aprendimos de Jorge Bao estos son algunos de los planos también con las anotaciones que ahora forman parte del archivo ADM desafortunadamente es uno de los algunos de los espacios que han desaparecido en el curso de la investigación ya no existe era un terreno en Ámsterdam cerca del puerto que era sobre todo tenía un espacio existente pero casi todo eran viviendas autoconstruidas una comunidad que organizaba también eventos espacios culturales festivales de música y estaba relacionada con prácticas de la permacultura muy interesante cada uno de ellos había diferentes tipologías voy a enseñar solamente alguna esta es la pizza tower porque tenía un horno de pizza como su el inicio de la construcción y nos parecía también bonito ver como poco a poco según las necesidades de las personas que habitaban y fue creciendo en el tiempo esta es una letra una carta de apoyo durante el proceso legal por la que iban a ser expulsados del terreno decidimos usar intentar usar nuestra posición como Instituto Nacional de Arquitectura para expresar el valor que tiene este espacio creemos y la importancia que tiene para la ciudad contemporánea entonces escribimos una carta de apoyo que bueno entre otras muchas iniciativas no solo la nuestra de gente que apoyaba consiguieron paralizar temporalmente el desalojo pero no finalmente finalmente han tenido que ser realojados en otros espacios y este espacio que era uno de los pocos que existían en Amsterdam con estas características ya después de estos últimos años de destrucción neoliberal del espacio público pues fue hace unos meses totalmente terminó su mandato y por último este espacio me parece también bastante relevante porque es ligado al colectivo que había antes de We Are Here de los refugiados que trabajan codo a codo con los ocupas para ver cómo poder ocupar ciertos espacios que de otra manera no tendrían acceso a una vivienda algo que me parece extremadamente problemático y triste pero bueno esto es un caso positivo en el que este espacio de oficinas fue ocupado transformado mediante unas acciones arquitectónicas muy sencillas tratar de convertir el espacio de oficina en espacios más privados para las diferentes personas que inhabitaban pero hubo un momento en el que el propietario del edificio quiso cobrar por no mantener a las personas en una renta para mantener a las personas en el edificio y entonces llegaron a una solución que era un modelo económico a través del cual parte del edificio se dedica a estudios para entrepreneurs y creative people y con las rentas que ellos pagan van al colectivo con lo que ellos pueden mantenerse sin tener que pagar renta a través de este modelo híbrido y bueno pues fue votado como uno de los diseños del año en Dutch Design Awards que podemos verlo como un aspecto cínico pero por otro lado también como un reconocimiento de estas prácticas arquitectónicas y políticas como algo ejemplar que debería estar más ligado también a las discusiones de la disciplina aparte de las diferentes exposiciones que organizamos y eventos conversaciones los mapas y la adquisición en el archivo holandés recogimos estas experiencias en un libro que es un libro que se puede adquirir los beneficios del libro van a comunidades de ocupas sobre todo para que puedan sufragar los gastos legales cuando tienen juicios y también está totalmente accesible online puede ser descargarse como un pdf no queríamos que fuera un libro difícil de acceder todo contrario la inteligencia que hay porque hay entrevistas con abogados con activistas con las comunidades en sí mismas y queríamos que esto fuera accesible lo más posible pero a la vez si alguien quiere comprar el volumen físico pues está contribuyendo también a la causa de alguna manera y quiero terminar esta parte con una nota positiva que es relativamente poco el año pasado empezaron a haber casos en los que los jueces dictaban a favor de los ocupas pensando que era más importante el acceso que ellos tenían en el uso que estaban dando a los inmuebles que lo que los propietarios pensaban que querían hacer con ellos y en muchos casos se les fallaron a favor de los ocupas cambiando de tema en este caso no ocupas pero de otro tipo hay un tema que me interesaba así como una opción que es Spirits in the Material World y es un proyecto que tiene que ver con la manera que entendemos al otro y en este caso pues los espíritus ni más ni menos me interesaba en particular un caso que ocurre en Hong Kong pero también en otras muchas ciudades en las que la presencia de espíritus hace que el valor de los inmuebles disminuya entonces me parecía que era bastante fascinante la manera en que la presencia de fantasmas regula el mercado inmobiliario de ciudades como Hong Kong que de otra manera son totalmente inaccesibles entonces quería ver cuál es esta relación entre por un lado los sistemas financieros que tienen algo tan de fantasmagóricos y los fantasmas y como estos dos estaban ligados de alguna manera a la arquitectura lo interesante es que en Hong Kong por ejemplo hay unas bases de datos en las que las viviendas que están ocupadas por fantasmas que están encantadas de alguna manera son en un archivo público y está claramente tienen que registrarse y están ligadas a sucesos trágicos como muertes o suicidios esos son los casos en los que generalmente se considera que la vivienda está encantada tiene presencia de espíritus y por lo tanto los bancos incluso no dan hipotras a estos espacios porque consideran que su valor es muchísimo más reducido con lo cual hay una interesante relación que quería estudiar y y contacté con un artista Germán Chong Germán Chong que es de Singapur y ha trabajado en muchísimas ocasiones con temas de aquello de lo invisible de aquello que no encontramos fácilmente de lo que no se quiere hablar y como de una manera también como bastante política interesante esta es por ejemplo una un mapa de todos los espacios que están ocupados por fantasmas en Hong Kong que me parece bastante interesante y como os había contado Germán trabajó con el tema hizo una exposición él es un artista y lo que hizo fue hablar en particular no solamente de la relación de los ciertos países asiáticos con la idea del espíritu la presencia del espíritu y la coexistencia del espíritu o del otro en el espacio doméstico o en el espacio arquitectónico pero en particular en este complejo arquitectónico Roser Center que estaba en Singapur que fue demolido pero tuvo la suerte de contactar con un broker un real estate broker que además hablaba con fantasmas entonces le convenció para tener una conversación con uno de los espíritus que habitaban en el complejo que había sido demolido ahora o que estaba deshabitado y no os voy a contar más lo tendréis que buscar para ver cuál es la conversación entre el real estate broker que también es un no sé cómo se dice en español un comunicador con los fantasmas y el fantasma que habitaba en este espacio bastante existencial pero la historia no se queda ahí lo que parece también interesante es hablar de qué condiciones llevan a este tipo de relaciones entre el espíritus o las relaciones con los vivos y los muertos y muchísimas veces están ligadas también a procesos de colonialismo y poscolonialismo ¿no? entonces esto ha llevado a un trabajo que se titula Another Specters que tiene lugar a través de diferentes textos proyectos investigaciones que tienen que ver con esta idea del espíritu en relación a la arquitectura y a la relación al colonialismo en muchos casos o temas políticos como por ejemplo temas de género en relación a prácticas espirituales este es Spirits in the Material World es el trabajo de Heman Chong de que os he hablado también tiene una biblioteca de libros ligados a espíritus y Real Estate en los que se encontraba el arte del deal de Trump muy terrorífico algunos de los otros proyectos que forman parte de la serie Smallware que es un proyecto sobre otra forma de entender como la ocupación del espacio a través del otro que en este caso el virus informático este es un el otro Haunted Real Estate es un proyecto de Paula Vilaplana un proyecto alucinante que habla también de temas de género en relación al espiritismo prácticas de espiritismo en Estados Unidos y la vivienda vilaplana y ahora estamos trabajando con esta novela de Luis Cooperus que habla como una familia holandesa que formaba parte de los holandeses viviendo en la época colonial en Indonesia se ve como en su día a día en la parte doméstica encuentran la presencia de un fantasma que les hace de alguna manera replantearse su presencia allí en una tierra que no era la suya pero que estaban explotando que estaban dominando y entonces aquí la figura del fantasma también es una manera que entender las relaciones de poder y las relaciones que están en juego durante los periodos coloniales de ocupación y lo dejo aquí porque es con lo que estamos ocupados próximamente rápidamente porque me imagino que tenemos que pasar a preguntas esto es un proyecto con el que he estado trabajando sobre todo por mi cuenta en España arquitectura de memoria ligada a la memoria de aquellos que fueron erradicados o silenciados por la dictadura franquista y entonces bueno estamos viviendo en España un momento bastante histórico en el que la ley de la memoria por fin parece que se va a poner en práctica hay muchísimas estructuras que tienen que ver con la dictadura franquista y los crímenes que sucedieron durante la dictadura y la guerra civil pues van a ser demolidas van a ser contextualizadas y va a haber como vamos a ver si hay justicia para todos aquellos que perecieron en manos de la dictadura para mi era interesante entender la relación de la arquitectura con estos procesos y yo lo vi en dos maneras la manera en que por un lado las estructuras que estaban por encima del terreno estaban siendo demolidas y como por otro lado para encontrar la historia reciente de España salió también excavar hacia abajo para encontrar los miles de cuerpos de republicanos y de personas que murieron en manos del régimen franquista que están dispersos por todo el territorio en fosas comunes y que no han sido todavía identificados ni reconocidos entonces esta doble relación con el terreno por encima y por debajo y como estas dos maneras de actuar sobre la arquitectura y el territorio están hablando de una manera la descripción de la identidad de un país esta es la estatua de Francisco Franco en Ferrol que es una estatua ecuestre como muchas otras que había en todas las provincias y ciudades españolas y esta tardó bastante en irse porque era la ciudad del dictador con lo cual estuvo bastante presente en el espacio público y al final consiguieron deshacerse de ella y se hizo un paseíto a través de la ciudad en la que la gente iba aplaudiendo gritando hasta que se puso en custodia en un espacio militar cercano al puerto pero da la casualidad que no parecía que el nuevo espacio tampoco estuviera ocultando sino que parecía que seguía celebrando la figura del dictador con lo cual aplicando la ley de memoria histórica se volvió a mover el caballo y al final terminó en un almacén sin identificar que yo conseguí identificar a través de diferentes entrevistas y una serie de investigaciones por las que conseguí tener acceso a estas imágenes que en realidad no puedo mostrar o sea que estoy infringiendo algunas leyes al mostrarlas porque por temas de la memoria no se pueden mostrar estas imágenes de las estatuas franquistas con lo cual los ministerios españoles tratan de que no sea pública pero todo el mundo sabe de alguna manera que casi todas estas estructuras no han sido destruidas sino que están guardadas en almacenes municipales o almacenes ligados al ejército en diferentes partes de España y en muchos casos ni siquiera están guardadas en almacenes siguen en el espacio público y es una de las maneras en que en los últimos años hemos visto como muchas de esas espacias estatuas serán quitadas del espacio público sometidas a vandalismo o protestas etcétera por otro lado como hablo hay un otro movimiento que hasta hace poco no estaba bien apoyado por el gobierno que era el de búsqueda de las víctimas si hicimos casos muchos cementerios españoles están todavía es posible ver los agujeros de bala de las ejecuciones todavía muchísimas personas que no han sido reconocidas y yo he intentado seguir lo que he podido muchísimas exhumaciones por supuesto yo no no soy de unas personas más influyentes en esta transformación yo he sido una una persona que he intentado seguir el proceso pero no soy un actor principal en este proceso y he intentado simplemente reflexionar sobre ello e intentar llevar el debate a la cultura arquitectónica y a los espacios de educación arquitectónica por supuesto hay muchísimas maneras en que la arquitectura ha participado en los procesos de memoria y en los últimos años han sido bastante controvertidos en cómo poder cómo la arquitectura puede tratar estos temas muchísimos espacios como este en Lugo que era una antigua cárcel en la que estuvieron presos muchos republicanos ha sido reconvertida en un espacio cultural en una estructura de panóptico y ahora se ha utilizado como lugar de exposiciones que por supuesto tienen que ver con temas de la memoria la dictadura franquista las víctimas republicanas y sus maneras bueno pues sus diferentes prácticas e historias esto ha salido en los medios muchísimo es el Valle de los Caídos es un monumento a los caídos en la guerra civil pero muchísimos bueno era donde estaba el cuerpo del dictador que fue exhumado hace poco realmente poco y todavía hay muchísimos miles de cuerpos sin identificar de republicanos que fueron trasladados ahí sin el consentimiento a sus familias y aún hoy pues es un tema muy controvertido que tiene necesitado de solución y esto para mí era fundamental cuando entras en el espacio hay una idea de ser luego a silencio pero ese silencio es el que ha permeado por mucho tiempo la cultura española la sociedad española y también la cultura arquitectónica que nos ha hecho cargo de este tema como uno propio uno en el que tendría que haber tenido un voz muchísimo más fuerte y que sin embargo por muchísimos diversos aspectos como la disciplina de la arquitectura y los agentes que la dominan en España tienen ciertas asociaciones con el régimen que no han querido que este debate esté más presente de lo que ha estado y es bastante una pena y una vergüenza esto fue hace unos años cuando fui que todavía había gente rezando a Francisco Franco y bueno esto no es único es el más evidente pero hay muchísimos otros espacios en todo el territorio español que están también siendo evaluados para ver si tienen que demolerse tienen que reconfigurarse tienen que contextualizarse etcétera y yo no tengo tenemos tiempo pero hablé con Joseph Kettglas el arquitecto Kettglas que para mí es una de las personas más interesantes en la manera en que ha volcado su trayectoria arquitectónica más en el activismo en este espacio y tiene lo puedo compartir luego una serie de puntos muy claros que a mí me parecen fundamentales para entender cómo es posible considerar que estas estructuras no tienen ningún tipo de valor arquitectónico o como herencia de alguna manera no son arte y por lo tanto no tenemos por qué conservarla así me parece que es muy elocuente y lo publiqué en algún artículo con su permiso y es algo que me gusta compartir lo más posible porque creo que ayuda y estas son imágenes de también Guillén Valle un fotógrafo con el que estuve trabajando de millones de espacios que hay por todo el territorio español estos en Galicia de desaparecidos iniciativas que están realizándose para dar visibilidad a través de arquitecturas muy humildes a aquellas víctimas de la represión franquista y bueno voy a dejarlo aquí tenía más proyectos pero no me da tiempo esto no lo he hecho yo pero me parece un tema de reflexión también es la casa de donde nació Franco y durante mucho tiempo fue ligada a ataques vandálicos con pintura pero recientemente alguien tuvo la idea de convertirlo en un pokespot entonces bueno pues es un lugar en el que puedes ir a buscar huevos y me parece interesante también la manera de recontextualizar un lugar que tiene tanta carga simbólica es bastante banal que lo traigo aquí así termine la charla pero por otro lado quería traer algo de humor y entender como también a través las arquitecturas pueden ser ocupadas de muchísimas maneras incluso de forma digital y a través de cierto humor y creo que bueno esto me dejó tranquila estos proyectos que ha sido más pues una iniciativa más personal va a tener seguimiento en un proyecto que estamos haciendo ahora con IFLAX que se llama Monument y va a tratar sobre la idea de monumentos en diferentes lugares del mundo con gente interesante que está hablando de diferentes temas y esto son una serie de videoproducciones ensayos y eventos que tendrán lugar en los próximos meses que estáis todos invitados a seguir online y con esto lo dejo por ahora Marina muchas muchas gracias por la por la charla que acabas de dar porque a mí personalmente es como de todo mi interés y los temas me parecieron genial son puros aplausos Ernest ¿querés decir algo? No, no yo tenía o sea gracias Marina me da mucha curiosidad de ver los proyectos que siguen pero creo que es fantástico terminar con Pokémon GO así que no por favor si alguien tiene si alguien tiene preguntas para no tener que hablar con nosotros ahí veo que está Etel por favor prende tu micrófono y dale dale nomás hola 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 bueno antes que nada Ernesto y Rafaela les vuelvo a dar las gracias por este line up maravilloso que han hecho que siempre disfruto mucho de las conferencias y bueno y Marina es un placer verte siempre realmente no sé si me pregunta lo que tengo era solo ganas de saludarte hay una cosa que no sé si me puedes dar tú la respuesta y es que bueno has hablado del tema de la memoria histórica en España y creo que estarás enterada también de que el último mes en particular se ha estado atacando mucho el tema de la ocupación y de los ocupas también y los dos temas que has trabajado en el instituto y en Holanda de una forma muy como muy profunda y no sé desde tu experiencia estando en una institución que tiene también fondos públicos que representa al país digamos a Holanda de alguna forma si crees que hay alguna alguna manera de que aquí en España pase algo similar porque por ejemplo el trabajo que hace Keplas en un autónomo con los ocupas no hay nadie que esté haciendo nada y como tiene vínculo con España también por ser de aquí no sé eso esa es una pregunta que me inquieta si te imaginas que desde la experiencia institucional algo así podría pasar aquí y nada más y bueno y lo último es que me estaba imaginando al New Institute haciendo un reenactment de Ghostbusters para la siguiente viendo pero bueno es un comentario la pregunta es lo otro así que nada gracias de oírte porque ya lo sabes que conozco siguiendo mucho de tus proyectos pero hay un montón que no conocían y ha sido maravilloso escucharte así que nada bueno Etel y yo tenemos muchísimas conversaciones y muchísimo en mi trabajo tiene que ver con los acciones que hemos tenido así que siempre es muy estimulante poder y compartir ideas yo mira creo que tengo o sea que dentro de la dificultad de ser una persona de nacionalidad española que trabaja en Holanda he tenido bastante suerte y lo interesante es que no es que no esté politizada la cultura en Holanda pero hay cierto entendimiento de que hay un respeto por la manera en que los espacios culturales y los agentes culturales pueden tratar temas que son incluso problemáticos en relación al gobierno a mí me ha sorprendido muchas veces la manera en que he podido tratar temas pues eso que sean conflictivos y que no hemos recibido una llamada del ministro de turno a decirnos que no lo hagamos con